Saludo a todos en la apertura de la Expo Rural 2020. En esta oportunidad no lo hacemos de manera presencial, pero sí de manera virtual. Y qué lindo es poder levantar nuestra mirada hacia el que hizo los cielos y la tierra, buscando su bendición, buscando su ayuda. La Biblia nos habla mucho de acercarnos a Dios, de implorarlo, para que su bendición descienda sobre nosotros. Y como nunca debemos hacer eso, buscar la bendición del Omnipotente, del Creador de todo lo que existe. Y es por eso que quiero compartir lo que encontramos en el quinto libro de la Biblia, precisamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 8 y 9, que dice lo siguiente. Luego sigue diciendo, El Señor, tu Dios, te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor te bendecirá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. La voluntad de Dios siempre es bendecirnos. El deseo de Dios siempre es estar a nuestro favor. Pero aquí nos hace ver su palabra, que debemos cumplir sus mandamientos y buscar su presencia. Y es por eso que quiero tener un tiempo de clamor al Trono de la Gracia, para que Dios bendiga esta Expo 2020, pero también el trabajo de esta institución con tantos años aquí en esta zona. Que Dios se glorifique aquí, en esta ciudad de Rafaela y en toda la parte del campo, la parte ganadera, que Dios se glorifique y se manifieste. Padre, creador del cielo y de la tierra, nos acercamos a ti con todo nuestro corazón. En primer lugar, para decirte gracias. Gracias por los beneficios permanentes que provienen de parte de ti. Pero también, Señor, nos acercamos a ti para que tu bendición descienda. Gracias, Señor, por el trabajo permanente de esta institución. Pero también gracias por el trabajo de cada uno, Señor, de los que están trabajando la tierra, de los que están criando animales, para que nuestra ciudadanía pueda tener los alimentos necesarios. Dios Santo, pedimos tu bendición, Señor, y tu guía de una manera particular. La gloria es para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén.